Nuestros invitados, señoras y señores. Bienvenidos a todos al concierto de la pianista y compositora E.C.P.O.T.O.R.I.S. Y hoy soy la presentadora, la georgiana Max, entre los integrantes georgianos en Burgos. Gracias por venir y por participar. Estamos aquí compartiendo una tarde esplendorosa. Esperamos que este concierto, organizado con el mejor de los propósitos, con la mayor diligencia, sea delante de todos ustedes. Dicen que la música es una cosa amplia, sin límites, sin monteras y sin banderas. Hoy Eddrich no sorprese la música, como que lo dice Ana y Española, tanto internacional. Y muy conocida para todos ustedes. Compartamos con la mayor felicidad y alegría este momento que será irrepetible e inolvidable. Un gran aplauso para decirles cómo se merece la gran pianista y compositora E.C.P.O.T.O.R.I.S. El concierto comienza con Fofri de la música del cine georgiano. También podéis disfrutar de las ilustraciones del paisaje georgiano que hoy nos ofrece Gerocha Ava. Un aplauso para él también. Gracias. 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 Gracias.